Quería consultarles sobre el resultado y las aspiraciones que se tienen para clasificar un torneo internacional. ¿Siente que este encuentro está derracecido en el periodo existente? ¿O todavía aspira que tiene su próxima tentativa de poder acceder a un torneo internacional? Y adicional a ello, ¿por dónde cree que pasó los factores para que finalmente terminen cayendo en este encuentro 1-2? ¿Y le sientes que en exclusión de Fran en el partido de Portales fue determinante para el desarrollo del encuentro? Gracias. Bueno, primeramente, Bernalche. Indudablemente que hoy es un partido fundamental porque ya se está terminando el torneo. Nos quedan seis puntos por pelear. Pero mientras tengamos posibilidades matemáticas, las vamos a pelear. Y como hoy el equipo peleó el partido porque un jugador de menos en la altura ya por once es complicado ganarlo. Con uno menos ya se hace más difícil todavía aún. Y más un equipo como Melgar que por ahí vamos a estar peleando arriba. De todas formas, uno quedaba esa sensación que pasaba si nosotros por once podíamos pelear en el partido lo íbamos a pelear de otra forma. Lo íbamos a juntar como lo habíamos planificado y un jugador de menos realmente te cambia todos los planes. A pesar de ello, la actitud del equipo hizo de que el partido lo tuviéramos controlado en el sentido de que lo tuvimos hasta para empatarlo al final. Así que nada, te quedas esa hora malo porque realmente se está terminando el torneo. Nos quedan seis puntos por pelear. Hoy nosotros vinimos a buscar los tres puntos. Vinimos a ganar. A menos de lo que es Melgar nosotros vinimos a hacer un partido para ganar. Con una propuesta para nada defensiva, pero lógicamente. Después que se expulsa un jugador ya se va tirando hacia atrás, se cambian los planes y y bueno, tuvimos que tratar de aguantarlo, de mantenerlo bajo control y en cualquier momento poder matarlo. Era lo que aspirábamos a lo último, ya aspirábamos al matarlo. Pero eso es lo que se va, cómo se va a mandar el partido. Lógicamente la función es decisiva. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches respecto a tu pregunta. Yo creo que sí. Creo que es la función de mi compañero. Creo que para nosotros, como trabajamos la semana, creo que nos perjudicó un poco. Pero bueno, estaríamos de frente, como siempre, como el tema siempre todo el año. Este equipo tiene una identidad de nunca bajo los brazos. Y creo que hoy, aquí lo hemos demostrado, ¿no? En el caso final hemos encontrado el empate, pero lastimosamente no nos ha dado. Bueno, ahora toca afrontar estos dos partidos que quedan y bueno, eliminar bien el año. Muchas gracias. Más seguida, todavía resta seis puntos para que ustedes puedan, el día como lo ha manifestado, y el sabor a mano de la noche de hoy. ¿Cuál sería el balance de esta situación que va a suceder? Bueno, nuevamente que es un equipo que fue irregular, que tuvimos grandes partidos, con una apertura bueno. Creo que la apertura, lo que hicimos en la apertura sostuvo lo de Clasura. En Clasura fuimos bastante regulares, tuvimos muchas elecciones, muchas bajas, por exclusiones. Tendremos partidos que lo teníamos, como que dice en el bolsillo, como el caso de Alianza Crítico hace poco, que lo teníamos el último tiro de esquina, no hace poco. Después, si fue obse o no fue obse, eso es otro tema, pero partidos que tuvimos en el bolsillo y se nos fueron de las manos. El partido contra la Unión Comercio de Visita también, hicimos un gran partido y nos faltó el gol, porque las opciones no tuvimos. O sea que perdimos la contundencia que tuvimos en la apertura. En la apertura fue un equipo muy contundente, un equipo que era difícil hacer de goles y que las oportunidades que teníamos las aprovechábamos. Y eso hizo que siempre fuéramos entre los ocho primeros. Todo el año fuimos entre los ocho primeros. Ahora, bueno, hoy tuvimos que un jugador de menos en el plantel, porque tenemos mucho lesionado. Y tenemos el cruzado también. Entonces, creo que esa fue la tónica de mi clausura. Una serie de condicionamientos que hizo que el equipo fuera bastante irregular y que analizando algunos partidos, partidos como contra la Cantolao de local, perdimos medio tiempo, partidos contra mismo UTC, también perdimos medio tiempo. Después la apertamos y no nos dio el segundo tiempo para ganarlo. Pero nunca fuimos menos que nadie. Eso, nunca fuimos avasallados porque fue un equipo. Siempre fue un buen igual, un equipo con buena actitud de juego. Pero creo eso, creo que no repetimos lo de la apertura. Que la apertura fue un equipo muy equilibrado. Y ahora también fue muchos valientes. Produto de lo que te dije. Produto de algunos partidos como salieron. Y las lesiones y las expulsiones hizo que el equipo muchas veces quedara en mis manos.